bueno aquí ya vamos de retorno tenemos que bajar despacio porque también es demasiado resbaloso como pueden ver mucho hay mucho lodo mucho barrial así que aunque aunque la bajada es más rápida pero hay que tener también más cuidado está haciendo bastante frío ahorita y pues no pudimos tener la vista despejada para poder filmar ni tomarle fotos a la laguna el viento sopla bastante fuerte aquí y eso es lo que más golpea con el frío no 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 ¡Suscríbete! 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 Esta pasadita es bien estrecha y bien repalosa hay que pasarla con bastante cuidado es puro barrial se torna oscuro oscuro también y es como que si fuera una cueva ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Aquí hubo algún indicador, lo que pasa es que ya se deterioró por completo. Aquí hubo algún indicador, lo que pasa es que ya se desvanezó, lo que pasa es que ya se desvanezó, lo que pasa es que ya se desvanezó. Aquí llevamos ya aproximadamente la mitad del camino, ya de regreso. Como pueden ver no es tan sencillo bajar muy rápido por aquí, porque es demasiado peligroso, demasiado liso. Así que es más relajado claro que la subida, pero igual siempre tiene que ser con mucho cuidado. El barro aquí es bastante denso. Ya en esta zona ya está disminuido el frío bastante, ya empieza a sentirse calor nuevamente. Pero arriba sí, la verdad que sí estaba frío. Nadie vive ahí, y están conformados solo de roca volcánica. La grande está siendo ocupada solo por una cantidad de iguanas, una que le llamamos iguana verde. No está bien, no está bien. Igual nada. Ah, ya la vi, ya la vi, aquí está. ¿Y esa rama que va aquí? Para arriba. Ah, sí, es verde. Pardecita, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿cuántos de de la casa? Pues sí, son las dos y yo salí de la casa a las 10 y 20, algo así. ¿Pero bien, por qué? Unas tardes. ¿No hay? Sí, sí. No sé. Un pared para llegar. Es de árbol. Sí, parece que están arrando. Sí, hay un pájaro grande que se puede. ¿Qué señorito? ¿Qué va ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué va a estar ahora? 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 Ah, no. Ese sonido que se escucha de esa ave es una que se llama pava. Eso puede ir por ahí. Por intentarlo. Anda con zapatos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya la vio. Está con una rama grande. Está con una rama grande. Está con una rama grande. No. Aquí está. Está con una rama grande. Ahí está. y 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 alguna figura en especial la que tiene vamos a quitarle algo vamos a quitarle algo vamos a quitarle esta hojita para ser un poco mas claro que figura es la que tiene? bueno la realidad es que si miramos tiene forma de muchas cosas y una de ellas pareciera un tipo de mapa y 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 aquí estamos llegando nuevamente y como hemos dicho estamos cerca de la finca Magdalena que es el punto de partida esta parte era la que cuando salimos estaba oscuro todavía porque eran las 5 y 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